¿Cómo están mi gente? Espero que se la estén pasando muy chido, espero que estén de lujo carnales Es dominguito, hoy amanecimos, son como las 9 de la mañana más o menos Y se nos antojaron unos buenos tamalitos carnales Quiero llevarlos a la tienda mexicana donde venden los tamales Para que vean más o menos como los venden acá Y vamos a probarlos a ver que tal saben carnalitos La panadería me queda como unos 20 minutos más o menos de acá de donde yo vivo Y vamos a darle, vamos a ver que show Miren por acá tengo que irme para llegar a la zona céntrica Como pueden ver, pues aquí es bien necesario un carro para poder moverte carnal Porque pues ahora sí que no hay muchos camiones así como allá en México O puedes llamar a un Uber o un taxi pero pues igual se tardan mucho Entonces algo de lo principal de acá de Estados Unidos cuando uno va llegando Es agarrar un carrito para que te puedas mover chido, para que puedas ir a tu trabajo Y tengas que estar gastando, a veces se gasta de más carnal Porque cuando llegas tú aquí a Estados Unidos Tienes tu chamba, la mayoría de gente que llega pues a veces agarra dos trabajos Yendo de uno tienes que jalarte luego luego a la otra chamba Y necesitas un raite Y a veces para eso tienes que estar pagándole a una persona que te haga el parito De llevarte a tu chamba Entonces lo más recomendable pues es juntarse una feriecita Y comprarte un carrito Igual para poderte mover, para poder hacer tus cosas Y pues lo más importante pues para chambear Porque mucha gente acá en Estados Unidos es a lo que viene, no carnales A chambear, a hacerse de sus cositas Ese es el business, no? Ese es a lo que se viene luego acá en Estados Unidos Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores carnales Les mando un saludote, un abrazo, gracias por su apoyo Repórtense de donde nos están viendo, de donde son Y donde se encuentran carnales Acabamos de llegar aquí a la tienda mexicana Por acá este está el supermercado Aguascalientes Y de este lado está la panadería Vamos a pasar por unos tamalitos carnales Vénganse Vénganse, miren por acá está la panadería Y por acá están vendiendo los tamalitos Vienen por acá estos pasteles también de tres leches Y pues tienen de todo A las respectivas tortas de tamal Miren ya venimos bien cargados de tamales Con las respectivas teleras y los atolitos Miren pues así quedó la tortita de tamal Pedimos unos tamalitos verdes de pollo Y unos de rajas Ya está la tortita de tamal Recuerden quitarle el migajón para que no engorden Miren 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 Gracias por ver el video.